Hola, quiero saludar a toda la comunidad UNAP y esperar en primer lugar que se encuentren muy bien en medio de esta cuarentena tan importante para la salud de todos en nuestro país. Mañana retomamos el semestre aprovechando todas las herramientas remotas y virtuales que hemos preparado para ustedes, en particular el Aura Virtual, donde ustedes podrán encontrar su salón de clase y mantener el trabajo a las mismas horas con sus docentes. También la herramienta, la plataforma Tema y otras herramientas que están dispuestas para ello. Emprendamos este trabajo con optimismo y con ánimo constructivo para sacar adelante nuestro semestre y superar este momento tan especial del mundo y de nuestro país. Les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien. Chao. Chao.